bienvenidos a este tan esperado hombre él, hola, que lo gane va a lanzar su carrera como cantante y grabar su propio disco la competencia va a ser feroz va a ser muy difícil clasificar una tiene que hacer un paso muy difícil sin ensayo y sin redes se animará y